estas son las 15 más norteñitas de la semana los 15 éxitos gruperos en la lista más importante de méxico las 15 más norteñitas iniciamos ya me cansé de estar viviendo en una sombra como tu plan b de ser el tonto que se asombra si lo quieres ver de recibir siempre las obras y perder dile que ya se vaya olvidando que lo que nunca te dio ahora cada noche yo te lo estoy dando amor bonito del verdadero del que no compra con su dinero y el maldito alcohol lejos de ser buen ayudante me hace ver que en esta perra soledad aunque le beses la boca y te duermas con ella yo sé que en su vida sigue estando mi huella yo sigo teniendo suele pasar esto ya me había pasado antes estoy seguro que voy a olvidarte en unos días estaré normal suele pasar y se me olvidó andaba bien perdido porque me dejaste ahora que estoy bailando estaré que me extraño ahorita que pase la botella que hasta el fondo voy a darle y se me olvidó y se me olvidó igual y ya no sientes mariposas cuando miras mis mensajes y se me olvidó 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 Que sea, lo voy a comprender Que sea, como lo quieras tú Que sea, no tengo la virtud Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí Créeme que tú me encantas Desde que te miré Desde que te encontré Y por nada del mundo dudes que te amo Y que de ti me enamoré Dime cómo quieres Que te explique Que por más que llores Y supliques Yo ya no vuelvo contigo Tengo roto el corazón Pero me queda la mitad No creí enamorarme Mucho menos a mi edad Caíste como el sol Cuando ya me atardecía Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Ella se fue Y de mí se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando Y quisiera odiarla No lo puedo hacer Mil razones yo tengo Para olvidarla Esta vida tan solo es cuestión De irle agarrando helado Mañana no sé si amanezca vivo Ya para contarlo Les agradezco a mis padres por la vida Y si aún me quieres se lo pediré Dime si quieres ser mi mujer Y es que el envidioso es más peligroso Y no por su persona Según son amigos Pero por la espalda Nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío Y no los ocupo Ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko Envillaba al chavo Y no tenía nada Esto fue Las 15 más norteñitas La lista más importante de México Que transmitimos para ti Todos los días A las 12 del mediodía Y a las 5 de la tarde Por la norteñita MX Uno de los 15 éxitos Del grupo Radio Hit SRIBAKFORME SRIBAKFORME